Hola amigos de For All, yo soy Siben, y bueno vamos a continuar la historia de Destiny, como sabrán en el episodio anterior, derrotamos al jefe de la luna, la verdad complicadísimo, ahora nos toca Venus, que nos esperarán en esta nueva zona, lo tendremos que averiguar y como ya saben estoy aquí con Drake. ¿Qué onda gente de For All? De nuevo seguimos aquí con Destiny y ya como lo comentó Siben, ya avanzamos hacia lo que es Venus, la siguiente zona que ya habíamos visto que podíamos avanzar, pero primero había que acabar la luna y como ustedes lo vieron, un jefe bastante complicado, no sé, no sé qué te parece a ti Siben, si fue tan complicado como el ojo, la araña combinado, no sé, pero yo sí siento que fue bastante pesadito. Yo creo que un poco más, porque el ojo como quiera, no sé, te podías cuidar de los enemigos, aquí conforme pasaba, de por sí le bajaba súper poquito al jefe, y ahora pasando el tiempo, soltaba monstruos más fuertes y en mayor cantidad, entonces era, la verdad fue complicadísimo, nos llevamos mucho mucho tiempo intentando matarlo, pero bueno, qué bueno que ya vamos a un nuevo planeta. Uff, y preparados, junto con nosotros a ver qué nos depara en Venus. The Shuttle Ghosts. Como vamos viendo, los enemigos van aumentando la dificultad, el jefe de la tierra no lo sentí tan complicado como este, y este, imagínense en los planetas que vienen, va a estar bueno, eh. Claro, la ventaja está en que, en que vamos aumentando nosotros también de nivel, entonces, a ver, cómo, cómo se balancean las cosas. Oh. Y estamos en Venus, esto es un jacuzzi de Venus. Son como las aguas termales de Venus. Ok, pues a ver, no podemos convocar al, al vehículo, tristemente, y pues habrá que caminar. Una, para ser una ciudad totalmente, bueno, para empezar, ciudad en Venus, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero, una ciudad bastante llevando, nada. Sí, sí, digo, hablamos de Marte y aquí esto ya está en Venus, entonces. Pero esto me recuerda de nuevos. Ajá, y dicho, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, pero esto igual, así como tipo, The Last of Us, así, todo maleza por donde quiera. Sí, 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 ya igual. Uy, vándalo. Este, sí, como que ya todo en ruinas. Ajá. No, ni continuemos, al parecer hay luna en Venus. Los escenarios iban cambiando bastante, por lo menos como el entorno, como lo que te manejan. Sí, 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 sí. Y hay enemigos, tenemos que llegar acá. Ay, Dios, que me bajó de vida. No sé qué fue. Hay Gregorios, que al parecer los enemigos no van variando en cuanto a... En cuanto a zonas, han sido los mismos desde que iniciamos, ¿o no? Sí, aparece así. Este, yo creo que básicamente, pues creo que son como que lo que fue soltando el... El... El Fallen, entonces. Hay por todos lados los mismos. La raza. Ajá. Y a fin de cuentas, más allá de los mismos, este, siempre son como que distintos en cuanto a arma y nivel, o sea que... Ajá. Sí, eso sí va cambiando. Maestro oscuro. Está cerca. Jungle, jungle. Es decir, el animal está... Nos está persiguiendo. Ajá. Sí. Todo se pone como aquella época, Harry. Ah, no. Pero... Ya tenemos vehículo. Oh, mira, la Diana Cazadora. La Diana Cazadora. Ve, 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 ve. El ángel de independencia. Sí, exacto, sí. No sé, más bien eso. Ve, ve, ve. O sea, los mexicanos llegamos a Venus. Qué rusos, ni qué la chingada. No, no, no. México en Venus. México, exacto. Sí, nada más. Espero que haya... Oh, ve, 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 ve estos, ve estos, ve estos, estos, estos locos. ¿Cuál? Ah, sí. Ah, aquí está el maestro oscuro. Hay compañeritos aquí. Hola, maestro oscuro. ¿Cómo estás? Bienvenido a... Ah, ya tienes... Ah, eres tú. Sí, vamos. Este... Creo que hay que ir acá arriba. No sé dónde nos marcan los enemigos. Ah, ¿qué hay atrás? Gregorianos. Depertoria. Aquí ir hacia allá. Ok, tenemos vehículo. Perfecto. Pues ya, ¿no? Yo lo suaje. Lo que venga va a tener que venir tarde o temprano, entonces. Ah, me volví. Y hay un ojito de tondera. Cuidado. Ahí va el cuchillazo desde aquí. MLG, MLG. MLG, MLG. Uf. No te lo transportes. Oh, cadena de wow. ¿Qué es eso? Ah, no sé. ¿Me va a llevar? ¿Cómo el átivo sepa tal vez? ¿Me va a llevar? ¿Acaso? No, no sé qué ver. A lo mejor una habilidad, pero. Yo creo. Mira, aquí hay un cofre y no es nada parecido a los dorados y plateados. Es muy distinto. Wow, cositas. Ok, perfecto, perfecto. O un espíritu de Orlando Bloom. Pero todavía no se muere, güey. Ah, bueno. Su esencia, digamos. Aquí te asegura que tiene alma, ¿no? O sea. Sí, también. Perfecto. Escanea mi pequeño boost. Y hablando de los ghost, como ya vieron, ya están en el canal como se los prometí. Las primeras localizaciones de la Tierra y como ya acabamos luna, pues qué creen, sigue la luna. Entonces, espérenlo muy pronto para que seguidito Venus. Así que agárrense. Exactamente. Contra las que puedan conseguir ese trofeíto de todos los ghost. Exacto. ¿Dónde vas? ¿Para acá? ¿Hay que regresarnos? Sí, ya sé. Pero digo, que saltabas. Ah, pues ya. Digo, así bien casual. Que de repente no sabes ni qué haces. Pero ve, o sea, acabamos de vaciar la zona. Ajá, como que se resetean o no sé qué. Ajá. Adiós. A ver, ustedes con cuatro brazos, ¿qué se creen? Ya. Así de fácil. ¿Cuándo van a entender, Gregorianos? Encuentra absolutamente nadie. Ey. Quiero hacia abajo. Ay, Dios. Cosas hacia abajo nunca me han parecido correctas. Siempre me han dado a mí. Oh, aquí hay un cofre dorado. Me parece que es el primerito de Venus. Vean, este sí es diferente al de allá arriba. El otro parecía una cajita como de Ben 10. Es así como bien alienígena. Está diferente. ¿Qué me dieron? Creo que un arma. Ajá. 91. Oh, 111. Oh, oh, oh. Scan the Conflux. ¿Qué es esto? Mira el otro ángel de la independencia. Sí, te digo. México está presente. Es in the house. Ok, perfecto. Este como que... No sé. Una... Es como la Matrix. Así todo... Hay códigos por todos lados. ¿Te das cuenta? Sí, igual aquí. Neo, ¿dónde estás? Vuelve a elegir la píldora. He's the pex. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? Goblin. Goblin, pero... ¿Querías nuevos enemigos, hijo? Mira, te lo consiguieron. Mira, últimamente me están concediendo todo lo que quiero. Enemigos más fuertes. Los monstruos enormes. Sí, sí. Mira. Cadena de WoW por dos. No sé qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué onda! Guerra de los mundos. ¡MLG! ¡Ah! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! Ok. Insisto. Ya dolen mi tendencia. ¡Uf! Los Goblins. O sea, pero... En mis tiempos los Goblins eran... Eran duendes. Con deslizadores y... O sea, creían bien locos, chon. Sí, de hecho. Y secuestraban a la novia de Pitbull que hizo unos días otra cosa. ¡Uf! Ah, pero o sea, ya está inmune, Dios. ¡MLG! Ah, sí te di, pero... Pero, pues, no. No, no te hice tanto daño como esperaba. Ave María, ave María. Bueno, me pasé, no, pero... ¿Qué, qué onda? ¿Ya? Es todo lo que puedes invocar, Saruman. Basta. ¡Uy, ya! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, sí! ¡Dios! ¡Oh! Con cabeza y ahí siguen. O sea... Sí, son... Es de la guerra de los mundos. A mí no me engañan. Lo he visto en muchas películas. Para saber cuándo me mienten y cuándo no. Exactamente. Y siguen reapareciendo. ¡Uy! ¡Pero vi los cuantos! ¡Oh! Que estos ya mejoraron y son... ¿Qué? No sé cómo se llaman. No puedo saber. Está muy chiquita de mí. ¡San androides! Pero ya tienen como que escudito. ¡Ah, Dios! Demasiado daño. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No, no manches! ¿Qué onda? ¿En serio? Son demasiados. Trunks y Gohan en un futuro diferente. Exacto. Oh, sí. Estuvo el ángel. Ricks. ¿Cuántos más? Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Creen que era tan fácil derrotarme? ¡Ah! A ver, tú, Fantasma, siempre analizas todo. ¿Y de qué nos sirve? Nunca nos dice qué viene. O nunca sabes qué es lo que pasa. ¡Ah! Mira, por fin se aparece. ¡Oh, Cortana! No tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres? ¿Por qué has estado mirando a nosotros? No tengo tiempo para explicar. No tengo tiempo para explicar. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! No estaba hablando con ti, Little Light. ¡Ah! No tenemos a la... No tenemos a la... No tenemos a la... No tenemos a la... Pero tú lo hiciste aquí. Sí, estoy escuchando. Pero ellos están aquí, conmigo. ¿Quién está hablando conmigo? ¿Me entiendes? ¿Quién necesitaste mi ayuda, Guardia? ¿Es eso por lo que nos trae aquí? Ellos nos traen aquí El Vex El Vex El malo tan oscuro que despide el otro malo No, no No, no fue fundado en la luz Pero creo que donde nos pasamos cruz El Jardín Negro Posiblemente sea una canción de metal Nada más lo sabremos Find the Black Garden Rip out its heart Only then we'll travel and begin to heal Can you help us find it? My path's my own I can't Take me down to the Black Garden Where the grass is black And the girls are pretty Oh, su boca Y su arma ya dorada Especial Ciclónica Criatornada ¿Qué? ¿A dónde vas? Buena pregunta Vamos al lado oscuro de Venus No sé, no me ha dado tan buena espina a estas nuevas criaturas Exacto Mejor que Cortana nos diga dónde dejó al Master Chief Porque me intriga Que perfecto, muchas cositas Mira otra mano ¿Quién lo iba a decir? Me dieron un ojo de duende Tal vez sea No sé Este Algún amuleto de la suerte Jamás lo sabré ¿Qué es lo que sigue? Goblin Sai Vamos a ver qué Qué cambia Creo que de casco no me dieron nada Así es Tenemos el 63 En manita 69 Y 58 No Realmente nada que valga la La pena ¿Y dónde está mi ojo de Goblin? ¿El inventario? Así que a misiones Y bueno, a ver qué nos espera en la siguiente destino Que esos Goblins Esas bestias malas No pintan nada bien Sí, yo sé, te digo Son No sé Nuevas criaturas Jamás me confío Pero veamos Dos Uno Cero Vámonos Acaba de destacar De que no vamos a ir a Venus Hay que ir a por el Awoken Que está en un asteroide Así que No sé Bueno Por lo menos Vamos a empezar a buscar por ahí O sea que Sí, sí, sí ¿Dónde estará? No lo sabemos muy bien O sea que Bien, no vais a ser en esos asteroides Como en las películas Que van a chocar con la Tierra El único que te queda Sin molarte con él O sea Espero y no Encontré una nueva familia Fuera de De la Tierra Y bueno Y ahora vivo feliz En un asteroide Con mis padres alienígenas No lo sé Ok Oh, qué hermoso Es mi rostro Sí, de hecho ¿En qué momento cambia? No sé Se supone que Ajá, sí, sí Tienes la armadura normal Y ya Resulta que tienes Tu personaje Oh, oh Ok Somos de la Tierra No queremos problemas Queremos Venimos en son de paz Ajá Queremos hacer amigos Cuates Oh O sea que Empezamos a buscar Al A Walken bien Sí, yo sé Uff Creo yo Que va a haber Nuevas criaturas Es un asteroide Sí, supongo Oh Un consejo Es el padrino Don Vito Es usted Ay, me dieron Muchas cartitas Sí, lo que estoy viendo Señor, ¿es Emo? Le gustan los Darks Lamento interrumpirlo Pero Es gótico Exacto Es que me intriga Oh O sea Él está con Ok Ok O sea Los entrenó Son como los zombies De Michon No, no les doy cuenta Les cortó las mandíbulas Y los Bueno Los brazos, ¿no? Pero Tenían tres pares Ahora ya tienen dos Parece vampiro De hecho De hecho Como todo Quiere algo Quiere algo y no es dinero Esos ojos te ven el alma Ve, está rapado Es Darks Sí, de hecho Usted está muy raro Señor Déjeme decirlo No, no es por criticarlo Y no juzgo Pero La verdad Sí, me asusta Me intriga Señor Señor ¿Se inspiró en Skrillex Al hacerse ese corte? Jejeje 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 All we need is the head of a Vex Gate Lord A Vex Gate Lord Why do you want a Vex head? Oh We don't And I doubt We'll get one either But it's your only hope Of getting into the Black Garden We will return Or die on Venus Either way Jejeje Oh, déjenme Yo puedo salirme solo Jejeje Jeje Si ya saben cómo soy Para qué me invitan Jejeje Jejeje Ajá Entonces resulta Me hay que arriesgarlo todo Morir en Venus No hay más Que a fin de cuentas Creo que es lo mismo Pero Bueno Uff Que Se está poniendo Bastante intensa La historia Como que está dando Saltos Muy Muy fuertes Y bueno No era tanto una misión Sino simplemente Era como que Una introducción Por así decirlo Lo que tenemos que ir haciendo Entonces Pues a continuar Aquí estábamos En el asteroide Reef Y aquí Que vamos a seguir En Venus En Venus Ajá Así es Hay que regresar a Venus Perfecto Mira te soy honesto Ya no sé O sea Me da miedo continuar Porque ya no sé Que salga O sea O sea Extraño a mis gregorianos O sea Si te lo pongo A mis gregorianos Nivel 4 Si No Que es más Te saludaban Antes de empezar A pelear No O sea Nada más Imaginarme Lo que nos puede esperar En Jefe Final Si No No Si Mañana En las planas Aparece Youtuber Muy poco conocido Aparece colgado En un árbol No se sorprendan De verdad Perdió la fe Perdió las ganas De vivir Vámonos Ir a la costa Perfecto Ah si chula Es para acá Es un volcán En el que está Allá al fondo Pero ve los edificios Ya como Con mo Y todo Enllevado Godzilla Ya ves que Cuando Godzilla Llegan a Japón Todo así Cálmate tú Vete de aquí Ah que hubo No que podía Arran Ah que hubo Ya hasta donde llegó Mi nave Viste Te dije que si se podía Te hiciste creer Es más Te lo voy a volver A comprobar Deja Ah ya está muerto Ahí va Le pego Ahí va Ahí va Ahí va Ah Tengo ¿Por qué? ¿Por qué nadie? Ah no olvídalo No no O sea Cuando nadie me ve Todos feliz Me ven y No ya olvido Ya no sale el truco Sí no 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 ya No quiero vivir Es más le voy a dar A ese Ahí te va Espérate Ah es que se está moviendo Así no se vale MLG Casi Casi ¿Algún día? No no creo que llegue Ese día realmente Never keep up Me lo dijo John Cena Exacto Ah cálmate Vándalo Hola Gregoriano Tanto texto Una mejora Dejen algo de una vez De mi bracito Biónico Listo No sé que hacen Realmente Pero Pero son fáciles De poner Entonces Lo hago Es una mejora Se supone que Su nombre lo dice Y debe mejorar Oh un ghost Dormido Oh ¿Dónde? Aquí Voy Digo como verán Venus aún no me la sé Necesito buscarlos Entonces Vean Si ven por fin Coloboron algo Encontro Ghost muerto ¿Dónde está? Allá Allá en el cochecito Un cochecito Ahí Ah ya Oh perfecto Tal vez este sea el primero De Venus No lo sabremos Lo sabremos Hasta que salga el video De La video guía O sea que Atentos Pero sigamos Oh pero acabo de pasar Aquí Y otra vez ya están ustedes Vamos para allá Muy bien Perfecto Ay Mi cuchillo Vamos a seguir ¿Qué hay por aquí? Pues hay que ir a la costa Yo voy a la costa Oh Mira ahí hay monitos No sé si No pero para qué O sea No me están haciendo nada No les estoy haciendo nada No hay por qué Acabar con la paz Exacto No hay por qué romper Con la Con la tregua de mil años Con la armonía Oh Así te vas Sí ya sé Esos pequeños baches Que están en la ciudad Te vas a poner una llanta Sí 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 O sea son de esos baches Que pasas en la mañana Y no están Regresas en la tarde Y hay 20 O sea ¿Qué pasó? No lo sabes Un bache Rodeado de baches Sí 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 Una cosa grosera Find a mind core El núcleo Me encuentra el núcleo De la mente Igualmente no lo sabríamos Pero hay que encontrarlo Ahí están los Los goblins Otra vez Los mismos de ayer Los incondicionales Los que no esperan nada Muevan goblins Ay ¿Qué es eso? Cyclops Ay Me inventes Ayuda Ayuda Que me quede atrás Porque atrás también había Amigos Pero ya voy Ya voy Ay Dios mío Ya 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 te vi Voy corriendo Sin enterarme Un amigo Voy a llorar Ya llegué Ya llegué Cálmala Relaja Relaja la raja No No inventes Eso que Es como una torreta O que se yo Sí Como una navecita Pero Ay que se Pronto será Ya ya Fuiste Te llamabas Oh Estas cositas Que siempre hay que recoger No sabes para qué son Pero hay que recoger Exactamente Muy bien Chris Thor Quizás se llame Chris O se le llame Thor No lo sabemos No lo sabemos Hay que encontrar el sitio Que busca Así que vayamos para allá Aquí por acá Señor Tenga cuidado La calle es mía Lo que me enseñó Toretto La calle es de quien la transita Exacto De que te ríes Es que casi te gano Oh Oh ¿Qué es esto? Oh Que se siente Yo paso Y no pasa nada Él pasa Y quita el escudo Ok Para hacer es hacia arriba O no lo sé Yo simplemente Guau Guau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una puerta hacia el infierno Oh ¿Qué es esto? Ah Dios mío Y un enemigo Nivel 27 Que no sé ¿Qué hacemos aquí? O sea Es como una medusa No sé ¿Pero por qué? Porque el amiguito El nivel 25 Sí Exacto Es lo más Lógico Oye ¿Quieres tú? Oye Predador Ah Votoriano Oh dios ¿Dónde se fue? Oye 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 Hacen tele ¿Por qué anda con el O sea No le bajo nada We No Ni yo Este No No sé Oh Me mató Guau Este Yo creo que debieron De seguir nuestro camino Sí De hecho No pero Quién sabe qué pasó No sé si se buggeó Sí Porque se quedaba quieto Y se teletransportaba Pero No le bajaba nada Sí 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 Muy raro Sé que Pero bueno Pero bueno Oh es que Oh Velo No tiene respeto Por la vida Ah ya se murió Espero haya dado Cositas Útiles No creo que no dio nada Ni las gracias Ni las gracias Por haber participado Campus 9 Y zona de respawn De no respawn Así que te espero Ya me adelanté un poco Pero es que ve Me matan de un tiro No sé Ves que nivel 26 Hazme el favor O sea Mis armas no les hacen Ni cosquillas Sí 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 O sea Bueno Creo que es momento De De pasar Como mi abuelita Me enseñó Eh Eh Haciéndote la dormida Sí Exacto Mira Sí No hago ruido Se coman al otro Monito Si quieren No sé ni a dónde Me metí Era un hoyo negro Sin Sin salida Ok Nuevamente Me caído Y el caído No sé Cual sea De todos Pero hay muchos enemigos ¿Qué nivel son? Ya sé Ah ya 11 Ya Ya es algo Que mis armas Pueden Herir Exacto Soportar Dios Porque no 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 Eso es 26 Sí Ya sé Grossero Muy grossero Sí Boom Oh Toma Gregorio Ay 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 Hay un vacío Qué pendejo Que se me dejó caer Toma ¿Qué onda Gregorianos? La cadena del wow Ay Dios Chanicua Toma Toma Ay 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 me mata Cálmenla 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 Capitán Capitán Te extrañé Tanto Ah Cálmate Ah Pero Para Ah Ah Imbécil Jeje Que perfecto Oh Hay que usar el núcleo de la mente No hay nada por aquí Por lo menos nada que vean Quiero suponer que como siempre Mientras tú escaneas Se va a dejar venir la horda Sí Así es De Harpy A mí no me engañan Eso es un detergente Qué onda Harpy Es como Oye Es como la La estrellita que tenía esta Ah sí Mystic Ajá O sea No me gusta como se llama Digo Si ustedes saben Déjenme la caja en los comentarios Pero digo Se parece a esa estrellita No me acuerdo en este momento Hace muchos años Que no Qué un poco Món Jejeje Tu destino es Uff Me dieron un pechito ¿Qué es esa luz? Ah claro Que van a salir Ah Qué pendejo No más Me troleó horrible Se movió Me morí por mi propio Rocket No más Qué onda con eso No más O sea ya me tenía Mededita Oye ¿Qué es eso? De repente me rodearon Con un círculo rojo No sé si Fue como Me van a dupcir Sí posiblemente Querían tú Ah no Jejeje No Es mi musica Jejeje Eso Saquense de aquí Es que Esto es que Saquense también Highlander El inmortal Jaguarú Jejeje Cucú Ah no Es otra cosa A ver Hola Teche Jeje 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 Más estrellitas Marina Estrellita ¿Dónde Estás? Ay Dios Mi Oigo ruidos Pero Sí Ya sé Mira O sea me han pasado Tantas cosas En la vida Que ya no sé Si es el juego O soy yo En mi mente O sea Ya ya no sé No se es en tu cabeza Exacto Ah hay uno de estos Pero bueno ya Por lo menos Un poco Oh minotauro Nogueira No se vale Tú eres peleador De la UFC Jejeje Te pegas duro Jeje 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 Deje de suspender Jeje Jeje Más minotauros Más minotauros Ah pero Hay vilos Vilos Ajá exacto No eres nadie Pero cuánto tardas Bows Cuánto Dios mío Ah vaya Eso es tecnología Jeje 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 Perfecto Misión Completada Yo creo que vamos a darle Una misión más Me parece perfecto Y finalizamos el primer episodio De Venus Exacto Que la verdad Si ha estado muy intenso Nuevos enemigos Eh Alianzas poco esperadas Jeje Monumentos mexicanos En Venus Jeje Jeje Uff Venga Uff Perfecto Rewards Que me dieron Otro brazo acaso Ah no Una mascarita Y algo que no sé que es Jeje Es Radiolaria Misión reward Ok Radiolaria Si mira Algo que En pocas palabras Me dice que no sirve Para nada Jeje Si no lo puedo poner En mi armadura Jeje No sirve de nada No me sirve Mira bien Bien dice Dios Por añadidura Todo lo demás Se te dará O sea que Tú tranquilo Jeje Jeje Ah mira Nuevo casquito 72 No si ya Ya conviene Es el mismo Creo Nada más Que más Ya te protege La mollera Jeje De que No se te suma Jeje Jeje 77 No No 46 51 Oh si 109 Defensa Genial Puedo Mejorarle Oh si Perfecto Excelente Un nuevo arma De 143 A ver que tal nos va Y Pero sigamos Esta va a ser La última visión Del día de hoy Ajá Me parece perfecto Se quedará en suspenso Se quedará con un Monstruo Esperemos que no Porque esas llevan Mucho tiempo Jeje Vamos al archivo 3 2 1 0 Uff No 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 Que campaña Bastante bien A pesar de Como ya lo hemos dicho Es una combinación De Cualquier Juego Que Puedas imaginar Ajá Está Muy muy bien Y vamos A la misión Perfecto Perfecto Headlands Hice en el archivo O sea que O sea por estas cositas Yo creo que son Aguas tamales Pero están hirviendo A mil grados de temperatura Pero como tenemos armadura Pero no nos hace nada Sí Como verán aquí El brote En alta definición Se puede ver como burbujean Extremo Sí de hecho Perfecto Pero ya nos dijimos Un armamento En la hay En la costa Y como verán Hay enemigos Gregorianos Y Shaniqua Eso me suena como Mujer afroamericana Grande Shaniqua Exacto Como Big Mama Se cuenta ¿Cómo se llama Shaniqua? ¿No? ¿Qué nombre tan sexy Contra todo? No se diga más Empiezas Me voy Exacto Hay un 25 Mejor hay que esperar A que se vayan Mira no creo que va La zona que nosotros vamos Corre Sí, sí, sí Porque no Pues creo que es Para acá adentro Que ahorita se regresa Perfecto Otra vez nos vamos Al agujerito Ajá Ah pero ve Nos está esperando Uno allá Oh sí Es cierto Se llama No sé cómo se llama Gurohara Ishtar Academy Es la Academia Jedi Oh Están peleando Sí, sí, sí Bebé Oh mira Los Fallen No se llevan Yo los ayudo Yo los ayudo Es más Es más Rífense Ah Yo quería verlos pelear Y hacer apuestas Ilegales Una nueva armita Nos dieron Minotauro No 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 Eso de arriba Uy Ese sniper Me quitó la nariz Igual no la ocupo No pero A ver Pero si los ayudamos ¿Por qué tienen que ser así? Sí, exacto Tan malagradecido Poco hombre Otro brazo Dios mío Ya estoy lleno de brazos Mira A ver Por este lado Si te fracturas o no No necesidad que esperes A que se cure Ya te lo cambias Y ya Pongo el otro Y se acabó Perfecto Prosigamos De hecho La última La última vez Nos quedamos hasta aquí No Aquí acabó la misión Entonces Es parte de Entonces Vemos que hay aquí Eso de que se abran puertas Está bastante padre O sea Con nuevas secciones Y demás Vas descubriendo Conforme vas avanzando Buen detalle Van a pelear Van a pelear Yo creo que sí Mira por fin Encontramos la primera Pisa de tecnología Que reconocemos Un holograma Tal vez Anonymous llegó a Venus Al parecer No lo sé Y se los están Entonces Cargando en cuanto A tecnología Sí, sí, sí Pelén, pelén O sea No sé O sea Pero aquí Ah, sí Contra los Goblins Es que no los había visto Pero a ver Imbécil Hay muchos allá Yo te puedo matar Ellos A lo mejor te puedes Aventar un tiro Más parejo Exacto Ah, ¿qué es eso? El dios Goblin, ¿no? Velo, velo A ver, imbécil Toma Eso te protege No, ¿verdad? No No eres nadie Repito No eres nadie Fuerte no eres ¿Dónde estás? Ah, ¿quieres jugar A cuchillazos? Ah Mientras Avances de nivel Te deberían de dar Un machete O algo así Un boomerang Con tijeras Un cuchillo Bowie Me conformo Oh Le cayó la cabeza Muy bien Pues sigamos Es para acá adentro Mira, yo estoy Coleccionando Espíritus De Orlando Bloom No sé si son buenos No sé si son malos No sé si en realidad Me ayuden Ajá Yo simplemente Soy un coleccionista Y ya Soy nivel 14 Últimamente Ya mucho más rápido Avanzar de nivel Ajá Sin duda Hay una nueva upgrade Que en breve Veremos qué es Ah Mi granada Ah, sí MLG Ah, toma Qué es eso Es un Gregor Ah, no es un Android Nada Ah, interesante Pero de dónde salen Siempre me lo he preguntado De dónde De dónde De dónde Muere Muere Simplemente llegan Ahí Ahí Me mata Son como los McDonald's No Jamás ves cuándo Los construyen Solamente cuando Aparecen Ajá Ya están ahí Tomen Granadaso Bueno, casi no Si no hubieras matado A todos esos Quizás Se viene Qué es eso Qué es eso ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? O O O O O O O O O No 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 pasa nada No Pongas tu escudito Cada vez las batallas son más Largas Más Como Continuas Ajá O sea Antes era como despejar la zona Ajá Ya, ¿no? Ahorita salen Y salen Qué muy bien Pero sigamos Ahora sí A dónde tenemos que ir ¡Ay! Capitán Que se lo llevó La mar y mar y mar Uy, ¿a dónde se fue? Ni idea Sí, déjalo, ¿no? Déjalo Que se vaya Sí, creo que sí De hecho me embistió Y susurró al oído Y luego se fue Y su teléfono Jamás lo vi Ni su nombre supe Solo me dijo Que lo llamara Capitán Otros Falens Y Capit... Y Borayot Carajo Este Son a vernos de spawn Así que Ya estamos bastante familiarizados Pero aún así De repente Se ponen medio loquitas Este mapa no me especifica Si están abajo o arriba O sea, solo salen En rojo Y me asustan Porque No tengo a nadie Cerca de mí Ah, mi granada Ah, casi Oigan, oigan, oigan ¿Por qué están morados? Porque hay un ojo Que los protege Ah, ya ¿Es un ojo de venado? Este Pues no sé Nunca los he visto Tan cerca Para ver De qué color son Ah, relájate Vándalo ¿Quién te hizo Tanto daño? Yo no ¿Por qué tengo Que pagar yo Las consecuencias? Ah, ya Ya me tienen harto Y el ojito Se echó para atrás Pero ya lo maté ¿Cuántos más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya son todos? Bueno, vamos a No me digas nada, ¿no? A poner el ghost Porque estoy seguro De que Vamos a tener Que aguantar O sea, ¿qué? ¿After you qué? Haz tu trabajo Ya Oh ¿Qué es esto? ¡Oh! Esqueletitos humanos Esto es la prueba Clara de amor Murieron abrazados Bueno ¿Qué es? Escaleras de caracol Interminables Escaleras de caracol Hey Ya no sé Ya no sé No, ni yo Realmente no sé Ni qué dice Ahí O sea ¿Qué? Master Shim Es un pendejo Podría ser, ¿no? Posiblemente La versión japonesa De Master Chief El Dom El Dom Ay Dios Si aquí hay enemigos No va a estar padre Muy educado Ay Dios mío ¿Qué carajos te pasó? Este Te caíste va pendejo Hay veces que Que pues es tu destino morir, ¿no? O sea Aunque Cuando te toca Te toca Ahí A ver Ver los destino final Es que la esquivan Pero siempre Las termino Indo por ahí Pues sí Así me pasó Viste la película De Hércules Ya llegó mi momento Así No veo Que vengan Pero mejor Me quedo aquí A ver Quien dispara Allá arriba Mira yo estoy aquí Muy tranquilo Y la verdad No veo a nadie Entonces ¿Para qué moverme? Oh ya Los gregorianos Subieron un nivel Como todo En esta vida ¿Qué se ve aquí? Ajá Y luego Ajá Y luego Ajá 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 O sea Ya está Mecánico Ajá Cuando dicen Ve y repara eso Sabes que todo Está perdido A ver A ver A ver A ver Ojito ¿Qué es tan poco Hombre? Cuéntame Entiendo que seas un ojo Pero eso no te debe De dar derecho A Ay Invisión ¿Tú piensas que no te veo? Me que es tan idiota ¿Huye? Uy Este venía con todas las intenciones De abrazarnos No Ajá O sea ¿Qué sienten? Que me pueden entrar De arriba a abajo Oh Casi me agarro No pues no llego Aunque quiera Adiós Servidor Aguanten 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 Pongo el ghost Y ahorita peleo Estate Estate Tú también Toma No me digas ¿Y vas a pelear tú? No lo creo ¿Verdad? ¿Te vas a apurar? Tampoco lo creo ¿Verdad? Ay Dios mío ¿Dónde están? Oh Ya Ya Eliminados No de hecho ahí vienen más Pues sí pero De momento Quiero sentirme bien Ah están abajo y son invisibles Ah otra vez esa granada Es que por qué Es que por qué la tiene que soltar a fuerza con la zurda Ah relájate imbécil ¿Qué te estoy haciendo? No manches Quizás si les llego por detrás No sé Ah ya me vi Creo que no fui tan sentido Como creí Exacto Ah Ah Tú también Tú también Ya tienes baja vida Toma ¿Y tú? ¿Cuántos más? Ven capitán de la Mari 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 Yo me voy a matar Para ver si podía ver Y ver Y ver Ay no manches No respawn Sí ya sé Ya sé Corre Corre No te salgas tanto Porque En el último episodio Ah no En el penúltimo Último No estoy seguro Pero Por salirme de la zona Los mataron Pero ya ya repare Sí Ahora sí Ahí te voy capitán de la Mari 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 Esto es personal Tú quítate Come Come No sabes dónde Toma Me cago con mi supercarga Tengo que matar a alguien Qué sencillito Justo descanso Después del último monstruo Del capítulo anterior Sí Bastante relax Entre comillas Sí 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 Nada Que te exija Más de lo que Puedas dar Oye déjame Estoy bailando Oh sí Una misión más Completada Uff ¿Y qué me dan De premios? Taca Taca Unas botas Lo que siempre Había querido Jejeje Se nota tu sarcasmo En la voz No No A mí no me engañas En serio Siempre había querido Unas botas Ajá Las de mi mami No me entran Jejeje Y me llama De maneras feas Cuando las usa Jejeje Oh sí Por último Vamos a ver Qué nos dieron Tenemos que Desencriptar Eso ya Será en otra ocasión Nada más Las botitas 51 56 No Me quedan Chulas Son como vaqueras Ignor Dream focus On battle Recovery Me baja Armor Y ven Cómo está la situación Todavía me quieren quitar Armadura Y pues Yo creo que Aquí vamos a dejar El episodio Número 4 Me parece Sí Pues ya avanzamos Un poquito En venus La verdad Intenso En cuanto a historia En cuanto a enemigos Estuvo Relajado En lo que cabe Muy muy bueno Me está gustando Un montón La historia Y a ver Qué nos depara El próximo episodio No sé Si te quieras Despedir Sí Pues Me lo cuenta Como siempre Gente Gracias por venus Espero les haya gustado Ya saben Vamos a seguir con esto Hasta el final Señores Decidido Juntos Exacto Juntos hasta el final Pero de estudien Y pues bueno Sigan Al pendiente De Los coleccionables Como ya vieron Está el primerito De la tierra Pronto estará El de la luna Así que Espérenlo Y una vez acabado Nosotros La campaña cooperativa En venus Seguirán también Los de venus Entonces Espero y la campaña Sigo De su ayuda Hasta el momento Gracias por venus Gracias por acompañarnos Hasta este momento Y pues si les gustó Y les agradó Bastante como a nosotros Pues den Regálenos un like Y si la primera vez Que nos ven Suscríbanse Por mi parte es todo Yo les juro con Siben Nos vemos en el siguiente Adiós Espero haya sido De su agrado Este capítulo Bastante Bueno Me agradó Mucho Mucho La historia Entonces Espero que para ustedes También le hayan agarrado Ya el hilo A la historia Porque Está bastante bien Y si no han visto Los episodios anteriores Chequenlo Están ahí En el canal Y bueno Nos vemos En el próximo episodio Chequen los videos anteriores Chequen los coleccionables Hay mucho mucho contenido De Destiny Y vamos a continuar En poquitos días Tendremos el otro episodio Y bueno Es todo de nuestra parte Nos vemos en el próximo episodio Dejen like Suscríbanse Adiós